Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Peter desde los canales Odyssey, YouTube en conocimiento accesible y el blog del mismo nombre trayéndoles hoy, atentos, Microsoft Windows 11 23 H2, recién salidita está esta versión de Microsoft que promete ser muy, muy interesante con inteligencia artificial y más cositas. Ahora les doy más detalles. Antes, a las personas que no tienen problemas de visión y visitan este canal, por favor sean tolerantes, aquí van a escuchar una especie de narrador, lo necesitamos las personas que tenemos problemas de visión. Bueno, Microsoft Windows 11 23 H2 por fin ya está aquí y hoy les voy a mostrar cómo conseguirla, les voy a mostrar sus funcionalidades más relevantes, inteligencia artificial, nuevo asistente, el explorador de archivos de Windows, cómo funcionará en accesibilidad, un poquito del narrador, la barra de tareas, muchas cosas. Va a estar muy, muy interesante. Así que yo les recomiendo que se queden hasta el final porque les voy a mostrar todo lo relevante de este sistema operativo, lo que podemos nosotros manejar y cómo funciona con lectores de pantalla. ¿Qué necesitamos? Pues un PC que sea compatible con Microsoft Windows 11 básicamente y, atentos, para la mayoría de las funcionalidades de inteligencia artificial y todo lo demás, vamos a necesitar tener una cuenta de Microsoft, no vale con cuenta local. Así que les pido que me acompañen. Allá vamos. Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Bien, vamos rápidamente aquí con este tutorial. Vamos a intentar descargar y actualizar el sistema Windows 11 a la nueva 23H2, la nueva versión recién salida de este sistema operativo que promete llegar aquí con muchas novedades. Yo, por si acaso, les recomiendo. Yo ya hice un backup, lo hice con el complemento Zbackup con este. Yo lo tengo del señor Héctor Benítez. Yo hice un tutorial. Voy a intentar dejarles el link también del tutorial que yo hice, Zbackup, para que puedan hacer una copia de seguridad antes de hacer una actualización. Una actualización siempre es recomendable, una actualización de este tipo. Bueno, voy a intentar ir más rápido porque a lo mejor voy a tardarme un poquito haciendo todo esto. Entonces, voy a utilizar, esto es Windows 11 Pro Edition y estoy utilizando como lector de pantalla el NVDA, pero ustedes pueden utilizar el que ustedes gusten. Lo primero que voy a hacer es ir a la web, que yo se las voy a dejar todos los links. Voy a descargarme una ISO porque a mí me gusta hacerlo de esa manera. Pero también hay otra forma y es la segunda forma con la que yo voy a realizar la actualización, que es con el asistente de Microsoft. Bueno, vamos allá. Voy a ir primero a Firefox y yo tengo aquí el link. Administra Windows 11 versión 23 A402. Windows 11 23 H2 Sublight. Descarga Windows 11 315. Perfecto, aquí. Google Documento Protestando. Búsqueda Región. Descarga Windows 11 Protestando. HTTPS barra barra www.microsoft.com. Esta es la web de Microsoft, es la web oficial. Esta es la web oficial de Microsoft. Microsoft y aquí yo voy a intentar descargarme el Windows 11. Primero voy a descargarme la ISO. Yo ya la tengo, pero les voy a mostrar cómo se hace para descargar una ISO. Venimos aquí a esta web. Enlace saltar al contenido principal. Vamos a saltar al contenido principal. Título Región enlace Microsoft. A veces no quiere, pero voy a pulsar la H. Principal Región descarga Windows 11 encabezado nivel 1. Vale, hay varias formas. Vamos a bajar con flechas. A continuación encontrarás tres opciones para instalar o crear medios de Windows 11. Velocidad 15. Velocidad 20. Una para decidir cuál te conviene más. En blanco. Antes de la instalación consulta la aplicación. Enlace comprobación de estado del PC para confirmar que tu dispositivo cumple los requisitos Windows 11. Bueno, aquí tenemos incluso la herramienta que nos permite saber si nuestro dispositivo cuenta con los requisitos de hardware necesarios para instalar este sistema para Windows 11. Vale, este de aquí. Luego vendré a este. Pero yo voy a ir a otro. Voy a pulsar la H. Crear soportes de instalación de Windows 11 encabezado nivel 2. Este tampoco. Otra vez la H. Cliqueable descargar imagen de disco de Windows 11. ISO encabezado nivel 2. Esta de aquí. Separa cliqueable encabezado nivel 2. Descargar imagen de disco de Windows 11. ISO. Eso. Voy a descargarme una ISO. Esta opción es para los usuarios que desean crear un medio de instalación de arranque. A mí me gusta tener una ISO y me gusta incluso actualizar desde allí. Yo la monto en el valor de archivo de Windows y voy al setup. Le doy Enter y desde allí ya empieza la instalación. USB DVD o crear una máquina virtual. Archivo ISO con múltiples edit en blanco. Vamos a... Descarga Windows 11 en blanco. Cuadro combinado contraído. Seleccionar descarga. Vale, vamos a seleccionar aquí. Pulsar la barra espaciadora. Principal Windows 11. Multi-edition ISO. Esta de aquí. Porque no hay más. Esta de aquí. En blanco. Cuadro combinado contraído Windows 11. Multi-edition ISO. Esta que dice multi-edition la vamos a dejar allí. En blanco. Lista con un elemento contraído. Enlace antes de empezar. Vale. Fuera de lista. Botón descargar. Vale. Lo vamos aquí a dar en descargar, pero luego nos va a decir que elijamos otras cosas. Vamos a... Selecciona el idioma del producto. Cuadro combinado. Elige uno contraído. Vamos a elegir el idioma. Alemán. Árabe. Búlgaro. Checo. Chino. Chino. S. Servio. Laj. Sueco. E. Elige uno. E. Eslovaco. E. Esloveno. E. Español. Español. Fui con la E más rápido. Acto cuadro combinado contraído español. Botón confirmar. Le damos aquí en el botón confirmar. Enter. Muy bien. Formulario separador. Fuera de formulario. Links expire. Ponte bar. Ahora voy a subir en vez de bajar porque el foco me queda debajo. Voy a subir. Flecha arriba. Links valido por 24. Lista con un elemento contraído. Enlace. Comprueba tu descarga. Fuera de lista. Enlace 64. Bit download. Y basta con que yo aquí le dé Enter. Iniciar a la descarga. También podría copiar el link, por ejemplo, de la aplicación. Abre. Añadir. Guardar. Guardar. Copiar. Enlace L4D4. Este enlace se lo podría compartir alguna persona. Solamente dura 24 horas. Descarga. Enlace 64. Bit download. Le damos aquí. Descarga Windows 11. Botilla Firefox. Descarga esa agrupación. Vista. Queenonte 23H2. Queenonte 23H2. Aquí lo tengo. Voy a. Voy a. Vale. Perfecto. La cancelé. Voy a entrar de nuevo a esa web. Yo la cancelé porque ya la tengo. Y yo lo que quiero es actualizar de otra forma. Con el asistente de instalación. Voy a ir otra vez. Aquí. Barra de tareas. Botilla Firefox. Procure el box. Nuevamente ingreso. Windows 400. Descarga Windows. Muy bien. Bien. Esa era la forma de descargarse la ISO de esa forma tan sencilla. Aquí en esta página. En la misma página. Ahora voy a entrar y voy a descargarme el asistente para actualizar. Voy a pulsar la H. Principal región descarga Windows 11 encabezado nivel 1. Otra vez la H. Asistente de instalación de Windows 11 encabezado nivel 2. Pulsé la H y me dijo asistente de instalación. Esto me interesa a mí. Yo lo voy a descargar. Esta es la mejor opción para instalar Windows 11 en el dispositivo que usas actualmente. Haz clic en descargar ahora para empezar. Vale. Estoy bajando con flecha. En blanco. Lista con un elemento contraído. Enlace antes de empezar. Vale. Fuera de lista. Botón descargar ahora. Le doy aquí Enter. Descarga Windows 11. Botilla Firefox. Descarga su agrupación. Lista Windows 11. Installation Assistant. Exe completada 4,0. Perfecto. Entonces aquí ya cierro. Barra de tarea. Me voy a mis descargas. Voy al equipo. Este equipo. Vista elementos. Voy a descargas. Árbol. Este equipo es de Dropbox. Descarga. Vista elementos. Lista. Voy a agrupación expandido. Windows 11. Installation Assistant. Exe sin seleccionar 1 de 5. Windows 11. Installation Assistant. Yo le voy a dar Enter. Ustedes le pueden dar tecla Aplicaciones. Ejecutar como administrador. Si tienen el control de cuentas de usuario. Le va a saltar. Tendrán que decirle que sí. Yo no tengo activado el control de cuentas de usuario. Porque no me gusta. Así que le voy a dar Enter aquí. Windows 10. Descarga. Asistente para la instalación de Windows 11. Dialogo. Microsoft Windows 11. Installation Assistant. Instalar Windows 11. Buenas noticias. Este equipo cumple los requisitos mínimos del sistema. Para instalar Windows 11. Ten en cuenta. Perfecto. Entonces. Ya me está diciendo que este equipo sí cuenta con los requisitos de hardware necesarios para instalar Windows. Si antes. A ustedes les va a decir que si quieren descargarse la herramienta para comprobar. Es opcional. Ok. De todas maneras si ustedes le dan a actualizar. Y no es compatible. Les va a decir que no es posible. Pero podrían también desde aquí. Bajarse la herramienta. Ayer les da un enlace. Para ir directamente y descargarlo. Especificaciones del dispositivo enlace. Ok. Estoy tabulando. Marco última actualización en junio de 2021. Términos de licencia del software de Microsoft. Sistema operativo Windows y Viven. O su domicilio comercial principal se encuentra en los Estados Unidos. Lea la cláusula de arbitrar. HTTPS. Rechazar botón. Vale. Voy a tabular. Aceptar e instalar botón. Le voy a dar aquí hasta aceptar e instalar y le pulso la barra espaciadora. Cancelar. Vale. Entonces aquí el proceso va a empezar. Yo obviamente no voy a dejar todo el proceso porque este video pues duraría hasta la próxima semana. Y creo que no queremos eso. Vamos a esperar. Descargar. Asistente para la instalación de Windows 11. Diálogo. Microsoft Windows 11. Installación. Asistente. Documento. Botón. Cancelar. Cancelar. Botón. Vale. Lo podría hacer desde la ISO. Yo casi siempre lo hago desde la ISO. Pero les quería hoy mostrar también que podemos instalar este sistema operativo que promete estar con muchas novedades. Una de las más relevantes, digamos así, es Microsoft Copilot que reemplaza a Cortana y está basado en inteligencia artificial. Yo ya lo he estado probando. Más adelante les voy a hacer un tutorial. Puede ser. Porque está realmente genial. Muy, muy bueno. Descargar. Vista elementos. Estoy haciendo spoiler, pero bueno, creo que vale y merece la pena decir eso. Asistente para la instalación de Windows 11. Diálogo. Microsoft Windows 11. Installación. Assistant. Documento. En blanco. Podemos seguir usando el equipo, pero reiniciaremos el equipo 30 minutos después de que lleguemos a 100% en esta pantalla. Así que asegúrate de guardar el trabajo con frecuencia. Porcentaje completado. 13%. Vale. Bueno, yo por si acaso voy a dejar aquí. Voy a cerrar el video antes que se me vaya a cortar y luego regresaré. 18%. Ok. Bueno, aunque va rapidillo. 25%. Perfecto. Descarga. Vista elementos. Bueno, aquí ya terminó y llegó al 100%. La verdad se tardó bastante para mi gusto. Yo creo que más de 15 minutos se tardó. Yo creo que la ISO se tarda menos. El equipo debe reiniciarse para instalar Windows 11. Pero ahora me dice esto. El equipo debe reiniciarse para instalar Windows 11. Me dice que debe reiniciarse. Guarda tu trabajo, conecta el equipo y déjalo encendido. Si eliges. Reiniciar más tarde se reiniciará automáticamente cuando no estés usando el equipo. Botón reiniciar más tarde. Botón reiniciar ahora. Bueno, con flechas puedo llegar a este botón y es lo que yo voy a hacer. Pero antes voy a detener la grabación y luego les sigo contando sobre esta actualización de Windows 11.23.h2. Bien, una vez ya reiniciado el sistema operativo, ya entramos aquí. Estamos en Windows 23.h2 sin problema. Como les digo, se tardó un poquito más de la cuenta. Con la ISO me parece a mí me da la sensación que... Con la ISO. A mí me tarda menos. Sin embargo, pues ya está aquí. Lo hice de esa manera para que ustedes puedan también intentar hacerlo con la herramienta de actualización que es la recomendación. Bueno, vamos rápidamente. Al escritorio no pasa nada. Aquí se puede mover el NVDA y cualquiera de los lectores de pantalla. Autopirma A2 de Quinte. NVDA 3 de Quinte. De la forma o de la manera como siempre estamos acostumbrados a movernos. No hay ningún problema. Si tabulamos, vamos al inicio. Manela arrastrando. Tabulamos. Inicio botón con mutador sin pulsar. Y tabulamos. Búsqueda botón con mutador sin pulsar. Y tabulamos. Y escuchen ahora. Búsqueda con IA botón. Aquí tenemos una novedad de 23.h2 que ya estaba en la 22.h2. Debo decirlo. Yo ya la estaba utilizando. Sin embargo, en esta 23.h2 vendrá. Búsqueda con IA botón de enfocado. Búsqueda con la inteligencia artificial ya aquí en la barra de tareas. Vendremos, vendremos al final de aquí. Vendremos un ratito porque este se los quiero reseñar un poquito más porque hay que mostrarle varias cosas interesantes que tiene este Microsoft Copilot. Y me gustaría hacerlo en un tutorial aparte porque creo que se tardaría mucho este. Voy a tabular. Vista de tareas. Botón con mutador sin pulsar un escritorio. Vista de tareas. Vinges 19 grados. C mayor. Nublado. Botón con mutador. Aquí yo tengo los widgets. Está el del tiempo. Lo tengo aquí activado. Explorador de archivos. Botón. Explorador de archivos anclado. Ahora vendremos aquí que esto está bastante interesante la verdad. La barra de tareas. Mostrar iconos ocultos. Botón. Mostrar los iconos ocultos. Foner. Vista. NVDA. Y regresamos acá. Bien. Vamos con una otra novedad que trae este Microsoft Windows 23.h2. y es que ahora pues trae una especie de mezclador de volumen que no lo traía en las versiones anteriores de la forma como Windows muestra ahora sus ventanas, ¿no? Porque la heredada sí que está el mezclador de volumen, pero pues no lo traía en configuración, digamos así, para poder subir o bajar el volumen y controlar el volumen de varias aplicaciones. Por ejemplo, voy a abrir Firefox. Voy a abrir VLC. Lo abro. Vale, tengo ahí abiertas dos aplicaciones. Aparte de los sonidos del sistema y tengo a NVDA corriendo. Entonces, voy a ir acá rápidamente a la bandeja del sistema. Voy a pulsar la combinación de teclas Windows más la B de Barcelona. Mostrar iconos ocultos. Botón. Y aquí me voy a mover con la flecha hacia la derecha. Primatidad de aplicaciones que usan el micrófono. OBS Studio. Botón. Flecha a la derecha. Reduce acceso a Internet. Botón. Flecha a la derecha. Volumen de alfones. Indefinition audio demite. Perfecto. 20% botón. Aquí, ahora, el diseño gráfico ha cambiado. Así que las personas que tengan resto visual y las personas que no tengan problemas de edición, que vean, van a ver una interfaz. El explorador está cambiado. Bueno, pero para nosotros, las personas que utilizamos lector de pantalla, pues, eso es irrelevante, ¿no? Vamos a pulsar tecla aplicaciones o botón derecho ratón encima de aquí del volumen. Solucionar problemas de sonido 1 de 3. Y ahora voy a bajar. Abrir mezclador de volumen 2 de 3. Aquí está. Esta de aquí. Enter. Configuración. Configuración ventana. Sistema agrupación. Volumen agrupación. Ajustar el volumen de salida del vistador 20. Y ahora nos cae directamente para ajustar el volumen. Aquí podemos con flecha arriba o abajo. 21. Ok. 22. Poder subirle un poquito o. 21. O bajarle, si nosotros queremos, flecha arriba o flecha hacia abajo. Muy bien. No tiene problemas en VDA. Yo creo que Joss tampoco lo va a tener. Y narrador, es que ahora se los voy a mostrar. Dispositivo de salida agrupación. Dispositivo de salida cuadro combinado de ampones. Indefinición audio de mi teca contraído. Y aquí podemos seleccionar, pues, el dispositivo de salida. Tabulo. Dispositivo de entrada agrupación. Dispositivo de entrada cuadro. El de entrada, que es el micrófono. Tab. Aplicaciones agrupación. Lista. Sonido del sistema. Botón contraído 1 de 5. Aquí viene la novedad. Por ejemplo, está enfocado. Sonidos del sistema. Botón enfocado. Sonidos del sistema. Estamos controlando el volumen, digamos, del sonido del sistema en general. Pero aquí podemos con flecha hacia abajo. Mozilla, Firefox, botón contraído 2 de 5. Entonces, aquí ya tengo a Mozilla, Firefox y Tabulo. Tab. Mozilla, Firefox, agrupación. Silenciar aplicación botón. Puedo silenciarlo. Tab. Ajustar el volumen de salida. Desvitador 100. Y puedo. 99. 98. 97. 96. Bajarle a Firefox. O subirle. 99. Ok. Hago Ship Tab. Silenciar tab. Mozilla, Firefox, botón contraído 2 de 5. Sistema agrupación. Dispositivo de entrada. Tab. Aplicaciones agrupación. Lista. Mozilla, NVDA, application. Botón contraído 3 de 5. Aquí tengo VDA y puedo hacer exactamente lo mismo. OBS 29.1.3. OBS también. VLC, 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 Ajustar el volumen de salida del desvitador 100. Ajustar el volumen de salida del desvitador 100. Entonces, de esa manera podemos ajustar el volumen de las aplicaciones de forma individual. Lo podemos hacer tal como lo hemos tenido con el mezclador de volumen de toda la vida. Si sacamos ejecutar, voy a sacarlo. Vamos a ver si todavía está. No lo sé, pero yo creo que estará. S, N, D, V, O, L, punto, E, X, E. S, N, D, V, O, L, punto, E, X, E. En blanco, en blanco. Perfecto. Aquí tenemos entonces para ejecutar el antiguo mezclador de volumen. Le damos Enter aquí. Es por mezclador de volumen de alfones. Y lo tenemos aquí normalmente como antes también. Silenciar el diálogo VLC. Así que lo tenemos así. Pero, pues, les quería mostrar que ahora tenemos también la posibilidad de tenerlo en las configuraciones de Windows Moderno. OBS 29. Veamos ahora al explorador de archivos de Windows. Vamos a abrirlo. Windows más E. Este equipo. Vista elementos. Vista. Dispositivos y unidades. Agrupación expandido. Sistema T. Sin seleccionar uno de dos. Este equipo. Pestaña seleccionado uno de uno. Ustedes han escuchado que ha dicho pestaña uno de uno. Y esta es la cuestión que Microsoft nos había anunciado. Que ahora podemos navegar por pestañas. Por ejemplo, yo voy a entrar a mi disco. Vista elementos y vista cliente a dos sin seleccionar uno de cuatro. Voy a entrar a programas, por ejemplo. V, V, V. Programas 14 de cuatro. Vista elementos y vista activadores sin seleccionar. Entro a programas. Y ahora desde aquí. Yo si yo tabulo, por ejemplo. Nombre, botón, divisor, conf, barra de estado, barra de estado. Vista de pestañas. Vista. Programas, pestañas, seleccionado uno de uno. Y ahora me dice programas. Me dice este de aquí. Uno de uno. Y si hago flecha a la derecha. Agregar nueva pestaña, botón. Me permite agregar una nueva pestaña. Para poder navegar cómodamente. Ahora les voy a mostrar cómo. Pulsamos aquí barra espaciadora. Espacio. Vista elementos y lista. Dispositivos y unidades. Y se me vuelve a abrir el equipo. Por ejemplo, yo aquí voy a abrir documentos. Arbol. Este equipo. Hago un shift tab para ir al árbol. Y aquí busco con la de documentos. O con la flecha hacia abajo. Vale, con la flecha hacia abajo. Pero con la de. Enter. Por ejemplo, aquí ya estoy en documentos. He pulsado. Enter para documentos. Vista elementos y lista. Documentos digitalizados sin selección. Pax 2 de 18. Y voy a ir otra vez a las pestañas. Voy a tabular. Tabulo. Nombre, botón, divisor, barra de estado, barra de lista de pestañas. Lista. Programas, pestaña uno de dos. Ahora me dice programas, pestaña uno de dos. Entonces, con flechas. Documentos, pestañas. Puedo mover yo aquí. Agregar nueva pestaña, botón. Lista. Con flechas a la izquierda o a la derecha. Agregar nueva pestaña, botón. Entra aquí. Voy a abrir. Dispositivos y unidades. Por ejemplo, voy a. Trastero. Otra vez a mi trastero. Vista elementos. Listo. Clases sana 2 de 4. Cursos 3 de 41. Vista elementos. Por ejemplo, voy a esta carpeta cursos, que está en mi otro disco, y la tengo abierta. Entonces, tengo tres pestañas abiertas, de esa manera, tabulando, ¿no? Entonces, con control tap, escuchen ustedes. Programas, pestañas, seleccionado uno de tres. Vista elementos. Vista. Activadores sin seleccionar uno de 20. Aquí me fui a la pestaña, entonces me moví a la pestaña programas, perdón. Y. Comunicaciones 4 de. Y ya estoy aquí, pues, trabajando en esta pestaña. Si quiero ir a la otra. Documentos, pestañas, seleccionado dos de tres. Vista elementos. Vista. Tengo pestañas, documentos. Plancha. Proyectos. Y puedo, de esta manera, de esta forma, rápidamente trabajar. Ship tap. Programas, pestañas, seleccionado uno de tres. Me voy hacia atrás. Nombre, botón. Y con control tap. Me muevo hacia adelante. También puedo tabular, ya saben ustedes, hasta la lista de pestañas. Tabulo. Nombre, botón, barra de estado, barra de estado. Lista de pestañas. Lista. Programas, pestaña uno de tres. Y puedo aquí, con flechas. Documentos, pestañas, seleccionado dos de tres. También, enter. Ctenilla. Puedo yo moverme. Cursos, pestañas, tres de tres. Lista, elementos, lista. Curso, NVDA 2021. Entonces, con enter, también puedo yo, así, moviéndome con flechas a la izquierda o a la derecha, moverme entre las pestañas. Esta es otra novedad de. OBSB. Windows 23. H2. Vamos ahora con otra novedad. Vámonos a la barra de tareas porque tiene novedades. La barra de tareas de Windows 23 H2. Windows 11 23 H2. Bien. Para ir a la barra de tareas, podemos hacerlo, pues, yendo al escritorio y tabulando. Podemos también con Windows más T de Toledo. Explorador de archivos, botón, explorador de archivos anclado. Nos podemos dirigir a la barra de tareas. Bueno, tiene aquí varias novedades. Por ejemplo. VLTM, explorador de archivos, botón, explorador de archivos anclado. Por ejemplo. Microsoft Store, botón, Microsoft, explorador de archivos, botón, explorador de archivos anclado. Ahora tiene la posibilidad, si le hacemos tecla aplicaciones, escuchen ustedes. Lista de accesos directos para explorador de archivos, ventana. Elementos, lista. Escritorio 1 de 8, nivel 2. Tiene entonces rápidamente aquí ya anclados. Descargas 2 de 8, nivel 2. Escuchen ustedes. Documentos 3 de 8, nivel 2. Imágenes 4 de 8, nivel 2. Entonces rápidamente nos llevará a estos sitios. Está muy buena esta opción, la verdad. Excelente. Carpeta de historaje, fin, música 6 de 8, nivel 2. Por ejemplo. Video 7 de 8, nivel 2. Escritorio 8 de 8, videos 1 de fin. Audio convertido, Windows 7, 32, 3 de Windows 7, X, Salsa 5 de lista. Explorador de archivos 1 de 2. Las carpetas más visitadas, las que nosotros visitemos, se van anclando aquí. Desanclar de la barra de elementos, lista. Escritorio 1 de... Descargas 2 de 8, nivel 2. Documentos 3 de 8, nivel 2. Yo quiero ir a... Descargas 2 de... Descargas 2 de... Descargas. Es de explorador de archivos. Una ventana en ejecución. Botón explorador de archivos anclado. Descargas. Vista, elementos, lista. Taller, agrupación, expandido. Windows 10. Vale, entonces aquí me llevó rápidamente a descargar. ¿Qué les parece? OBS 20. Voy a ir otra vez a la barra de tareas, Windows 10. Voy otra vez. Explorador de archivos, botón explorador de archivos. Explorador de archivos. Con flechas me muevo. Aquí le doy tecla aplicaciones o botón derecho al ratón. Lista de accesos. Y ahora, yo puedo desanclar si quiero desde aquí lo que yo quiera. Documentos 3 de 8, nivel 2. Imágenes 4 de 8, carpeta de historaje 5 de 8, nivel 2. Por ejemplo, si aquí yo quiero... Abrir 1 de 15. Aquí le doy otra vez tecla aplicaciones. Abrir, ubicación, buscar con everything 3. Abrir con free, commander 4. Añadir a la lista de V. Generar, huella digital, co-hit, base R7. Equipaste, intopay, reproducir, abrir, con co-restaurar, versión, copiar, como... Desanclar de esta lista 13 de 15. Desanclar de esta lista. Elementos, enter. Y ya se desancló esa carpeta de esa lista. Aparte, también podemos aquí ir a la configuración de la barra de tareas. Voy a hacer Windows 10. Y, por ejemplo, ya para que no se agrupen las aplicaciones. Por ejemplo, porque si tenemos, por ejemplo, voy a hacer Firefox. Por ejemplo, voy a abrir Firefox. Aquí tengo Google, por favor, otra ventana. Conocimiento accesible. Y, por ejemplo, voy a la barra de tareas. Aquí abrí dos ventanas de Firefox. Por ejemplo. VLTM, Firefox, tres ventanas en ejecución, botón. Vale, entonces aquí tengo tres ventanas. Si le doy tecla aplicaciones. Línea de accesos directos para Firefox. Google 2 de 7 nivel 2. 400. Yo tuve 3 de 7 nivel 2. Y me muestra también aquí lo más visitado. 400. Tecnoconocimiento accesible. Yo tuve 4 de 7 nivel 2. Ahí está. Si le doy enter, me lleva rápidamente. Tecnoconocimiento accesible. Yo tuve botella Firefox. Al canal, por ejemplo, de Tecnoconocimiento accesible. Que yo, como lo visito mucho, entonces se me ancla allí. Lo puedo desanclar como ya les mostré. Tecnoconocimiento accesible. Y bueno, me muestra, como les decía. Voy a ir otra vez Windows 10. Si yo le hago aquí, pues así, barra espaciadora. Y me muevo con flecha la derecha. Puedo conmutar entre esas ventanas. Pero si yo no quiero que me las muestre así, sino que me las muestre individual como era antes. Ahora ya lo puedo hacer. Entonces voy a la barra de tareas. Aquí doy al más enter en la barra de tareas para que me abra directamente las configuraciones. Configuración. Configuración ventana. Cuadro de búsqueda. Nivel 1. Personalización 5. Personalización botón 1 de 2. Tabulo. Elementos de la barra de tareas agrupación. Mostrar todas las opciones de configuración botón expandido. Vale, perfecto. Aquí voy a tabular hasta. Tab. Buscar agrupación. Cuadro combinado. Cuadro de búsqueda. Quiero desagrupar. Que los elementos no se me agrupen. Voy a tabular. Tab. Vista de tareas. Botón conmutador pulsado. Tabulo. Tab. Wiggets. Botón conmutador pulsado. Bueno, aquí podemos nosotros hacer lo que queramos con la barra de tareas. Tab. Iconos de bandeja del sistema agrupación. Mostrar todas las opciones de configuración botón expandido. Vale, voy a contraer esto. Espacio. Contraído. Para que no quiero. Tab. Otros iconos de bandeja del sistema agrupación. Mostrar todas las opciones de configuración botón contraído. Vale, perfecto. Tabulo. Tab. Comportamiento de la barra de tareas agrupación. Mostrar todas las opciones de configuración botón contraído. Perfecto. Esto de aquí. Mostrar todas las opciones de configuración Botón enfocado contraído Espacio expandido Con barra espaciadora lo expando Y voy a tabular hasta Tab Alineación de la barra de tareas Cuadro alineado Tab Ocultar automáticamente la barra de tareas Casilla de verificación sin mar Tab Mostrar distintivos en las aplicaciones De la barra de tareas Casilla de verificación marcado Tab Tab Mostrar parpadeo en aplicaciones De la barra de tareas Casilla de verificación marcado Tab Tab Compartir cualquier ventana Desde mi barra de tareas Casilla de verificación marcado Tab Selecciona la esquina de la barra de tareas Para mostrar el escritorio Casilla de verificación marca Tab Mostrar segundos en el reloj De la bandeja del sistema Usará más energía Casilla de verificación sin marcar Bueno podemos aquí incluso esto Tab Combinar botones de la barra de tareas Y ocultar etiquetas Cuadro combinado siempre contraído Esto de aquí Para los lectores de pantalla Yo creo que mejor es ponerlo en nunca Y voy a hacer flecha hacia abajo Cuando la barra de tareas está llena Voy a bajar Nunca Nunca Entonces ahí no se me van a combinar Y me van a mostrar todos De forma individual Voy a hacer al F4 Barra de tareas Y ahora en la barra de tareas Si yo voy con Windows y TED Explorador de archivos Tengo tres ventanas de Fyfono y Reproductor multimedia VLT Una ventana en ejecución botón Ahí está Tecno con movimiento accesible Botina Pirebox Tres ventanas en ejecución botón Ahí está Google botina Pirebox Tres ventanas Google botina Pirebox Entonces las tengo Y si abriera por ejemplo El explorador de archivos de Windows Vista LTE Trastero Si abriera documentos Por ejemplo Vista árbol Este D Dropbox D Descargas contraídos Descargas por ejemplo Vista elementos Y si yo voy Si yo voy a la barra de tareas Ahora puedo recorrerlos Con flecha a la derecha Y ahora muchos Perfecto Entonces A mí me gusta así Ya será cuestión de ustedes De gusto si quieren agrupadas A mí no me gustan agrupadas Porque pierdo más tiempo Expandiéndolas Y luego recorriéndolas Mejor que las recorro Y le doy enter a la que yo quiero Así que A mí me gusta de esta manera Por último les quiero mostrar En este sentido En Microsoft Store pasa lo mismo Si le doy tecla aplicaciones Me va a mostrar Me va a mostrar las aplicaciones En la Microsoft Store Con las que se hayan actualizado O con las que hayamos interactuado ¿Qué les parece? Y en otra de las novedades De la versión 23H2 De Windows 11 Es que ahora soporta WinRAR Archivos RAR y archivos 7zip ¿Será que ya no vamos a utilizar WinRAR? Pues vamos a comprobarlo Aquí yo tengo un archivo RAR Les digo que he desinstalado WinRAR Solamente para hacerle la prueba Para que ya no me aparezca En el menú contextual Dicho sea de paso El menú contextual Yo lo vengo heredando Desde la versión Si no me equivoco 22H1 De Windows 11 Entonces yo lo tengo De la forma como era antigua Antiguamente se mostraba No tengo la versión nueva Que está agrupada así Un poquito feita Está como antes Pero lo que sí les digo Es que yo desinstalé WinRAR No tengo instalado WinRAR Así que Vamos a probar Tcamd.rar2d3 Aquí tengo este archivo Tcamd.rar Que es el Tcamd.rar Que está subido al blog Esto tiene una contraseña Ahora les voy a mostrar Esto está en .rar Tcamd.rar2d3 Pero tengo acá uno Tcamd.rar3.0.2.1.rar3d3 Este es un RAR Que no tiene contraseñas Vale Voy a darle enter aquí Vista elementos Vista Tcamd.rar3.0.2.1 Sin seleccionar uno de uno Ahí está Seleccionado Y perfectamente Me lo abre Ok Entonces Tenemos la posibilidad Ya de interactuar Con los archivos RAR Abrirlos Ok No crearlos Abrirlos ¿Qué pasa si yo Tcamd.rar3.0.2.1.rar3d3 Ahora le voy a dar Tecla aplicaciones Contexto menú Abrir Buscar con everything Abrir con free Comander Abrir en una nueva pesta Abrir en ventana nueva Anclar acceso rápido A Generar huella digital Con auto Firmar con auto Defender exclusión Submenú Voy a agregar a favoritos Y compartir con ski Abrir con code Extraer todo X Ahí está Entonces me da la opción De extraer todo No teniendo WinRAR instalado Enter aquí Extraer archivo Los archivos se extraerán A esta carpeta Edición alt Más L seleccionado De programas Gestores Descarga y subida Audio y video TTA Igual que fuera un archivo Sí Examinar Mostrarlos Extraer botón Pinares patio Pulsado Y ahí está Y me los Está Copiar 1.803 elementos 4.10 TTA media Don't A ver Ya me los extrajo LIM2 de 10 Y ya los tengo extraídos Sin necesidad de tener WinRAR Puedo interactuar con este archivo En ese formato Pero bien Vista elementos Vista TTA media Don't A ver 3.0.2 Les quiero mostrar Vista elementos Data 1 de 10 Les quiero mostrar Una cosilla Vista elementos Vista TTA TTA Mdl.rar 2.3 Pero qué pasa con este de aquí Enter Pues no hace nada ¿Por qué? Porque este archivo Tiene contraseña En RAR Entonces TTA TTA Mdl.rar 2.3 Y qué pasa si lo queremos extraer Vamos a darle tecla aplicaciones A este que tiene contraseña TTA Mdl.rar Contexto menú Vamos a abrir X rápidamente Extraer archivo Los archivos se extraerán A esta carpeta Edición alt Más L Seleccionado De programas Gestores Descarga Vamos a ver Examinar Mostrarlos Extraer botón Finalizar El asistente Alc Despacio Usado Finalizar Los archivos se extraerán A esta carpeta Edición alt Más L Seleccionado De programas Gestores Descarga Y subida Audio Y video TTA Media Don't Lo a ver Todas las versiones Versión 3 Respaldo TTA Md De programas De programas Gestores Nvda Aquí no me dice nada Bien Aquí ya les voy a poner Al narrador De windows ¿Por qué? Porque aquí me está dando Una información Que nvda No me la está leyendo Tendría que utilizar Los cursores Sin embargo El narrador Vaya a salir De nvda Vamos a poner TCA media Downloader 3.0.2. Puse el narrador Con control Windows Enter Voy a bajarle La velocidad Un poquillo Velocidad reducida Al 60% Velocidad reducida Al 55% Mayúscula C Velocidad reducida Al 50% Yo creo que ahí Para entenderlos todo Aquí tenemos La excelente voz natural De Elvira Y TCA MD RAR seleccionado TCA media Downloader 3.0.2.1 Y aquí Voy a darle Detectar Voy a darle La tecla narrador Que es insert Y barra espaciadora Detectar Vamos a ver Detección desactivada Y ahora aquí Con el narrador Entonces Ya le di Insert Y barra espaciadora Imagen Y ahora voy a recorrer Con flechas Hacia abajo Narrador Me gusta Mucho La verdad En cuestión de Windows Está excelente Voy a bajar con flechas Extraer archivo Texto Solo lectura Voy a bajar con flechas No se completó La operación De extracción Texto Solo lectura Escuchen Un error inesperado Impide extraer el archivo Un error inesperado Esto no me lo leí en VDA Tendría que haber utilizado Los cursores Pero Con el narrador Me lo lee Perfectamente ¿Por qué dar el error? Porque este archivo Tiene una contraseña Es decir Si tenemos un archivo Con contraseña RAR No podremos Tipo Botón Extraerlo ¿Qué les parece? Bueno Hasta aquí Lo de RAR Bien Vamos a aprovechar Que tenemos el narrador Y vamos a ir al botón De inicio Ya les voy adelantando Que el narrador Se comporta Excelentemente bien Mejor que en VDA En las ventanas Tipo configuración Se comporta Muy muy bien Voy a ir aquí Al botón de inicio Cuadro de búsqueda Editar Buscar ventana Inicio ventana Antes voy a darle Narrador O sea insert Y barra espaciadora Detectar Detección desactivada Voy a desactivar La detección Para que Este como Tipo modo foco De la NVIDA Más o menos así Voy al botón de inicio Nuevamente Tipo botón de Cuadro de búsqueda Editar Voy a tabular Microsoft Edge Anclado lista Inicio Y ahora les quiero mostrar Cómo muestra Las aplicaciones En esta versión De 23H2 Nos va a decir Las aplicaciones Que sean del sistema Nos va a decir Que son del sistema Es decir Esas aplicaciones Son propias de Windows Y no se pueden quitar Y las otras Pues no dice nada Esas sí las podremos quitar Voy a tabular Todas las aplicaciones Botón Entonces aquí le pulso La barra espaciadora Mayúscula A Y voy a bajar por ejemplo En accesibilidad Carpeta accesibilidad Contraída Contraído Le pulsamos la barra espaciadora Espacio Carpeta accesibilidad Expandida Expandida 1 de 5 Y ahora vamos bajando Acceso por voz Sistema Dice acceso por voz Sistema Dicho sea de paso Esto todavía Todavía está en otro idioma Está en inglés No funciona Lupa Sistema Y ahí está Narrador Sistema Ahí está Me dice entonces De esta manera Voy a bajar Reconocimiento de voz De Windows Sistema Sistema Subtítulos en directo Sistema Esto habrá que probarlo Teclado en pantalla Sistema Access Y ahora por ejemplo Microsoft Access Esto si se puede quitar No me dice sistema Aplicación heredada de fotos Ahí está Así no me dice O así no me dice sistema Cuando las aplicaciones No digan sistema Es porque no son de Windows Entonces Se pueden quitar Muy bien Tipo Vamos a finalizar Este tutorial Y lo vamos a hacer Aquí también Con el narrador de Windows Ya le digo Aquí por ejemplo Voy a abrir Windows y Configuración Cuadro de búsqueda Buscar una opción Edit Inicio seleccionado Tabulo Inicio elemento de barra De ruta de navegación Vínculo Cambiar nombre Peter PC grupo Ahí está Inicio seleccionado Sistema Bluetooth Red Persona Aplicar Cuenta Hora Juegos Accesible Privacy Windows Update Windows Update Windows Update 12 de 12 nivel 1 Seleccionado En Windows Update Aquí en estas ventanas El narrador lee un montón Voy a Otra vez Insert y barra espaciadora Detectar Punto de referencia Navegación Y ahora Los navega como que si esto fuera una página web Windows Update Con flecha hacia abajo No es que NVDA no pueda Pero aquí con NVDA tenemos que utilizar El navegador de objetos Aquí es más cómodo Con flecha hacia abajo Ya Punto de referencia Todo está actualizado Ahí está Buscar actualizaciones Botón Más opciones Nivel de título 2 Obten las últimas actualizaciones En cuanto estén disponibles Vínculo Se de los primeros en obtener las últimas actualizaciones Y aquí nos podemos mover con la K Vínculo Más información En los enlaces con la H No hay encabezado Más opciones Nivel de título 2 Con los niveles de encabezado con la H Nos podemos Como ustedes pueden escuchar Mover por aquí con el narrador En este modo Como que si esto fuera una página web Con la B Obten las últimas actualizaciones En cuanto estén disponibles Modificador para alternar Activado Puse la B Y es un botón Con la K A un enlace Vínculo Más información Y así con flecha hacia abajo Es muy cómodo navegar con el narrador De verdad Excelente el narrador Para interactuar en las ventanas de Windows Bien Se ha hecho un poco largo Así que vamos Vamos a terminar este tutorial Voy a tabular Voy a ir al escritorio Con Windows ID por ejemplo O Windows M Ahora tabulo Barra de tareas panel Tabulo Inicio botón desactivado Tabulo Búsqueda botón desactivado Tabulo Búsqueda con IA botón Vamos a abrir la IA Esto Va a ser un capítulo aparte Que puede hacer el nuevo chat de Bing Carga completada Detección desactivada Pregúntame cualquier cosa Editar Gráfico gráfico Aquí estoy Fui con el narrador Y estoy Ahora En el El chat de Bing Que también pues Está copilot Aquí Que es como Una especie de Una página web de Edge Así funciona ahora Está en la barra de tareas Pero pues A veces está activado Copilot Y a veces se desactiva Yo creo que Microsoft va soltando De a poco Van a haber Opciones que van a estar Para algunas personas Y otras no van a estar Y también Esta de aquí De BIM Esta de BIM Chack Que es lo mismo Que Copilot Que lo podemos activar A veces a mí me salió En la versión 22H2 Ya me salió Pero luego se me desapareció Y aquí todavía no me aparece Así que de a poco Con el pasar de los días Con las actualizaciones Irán saliendo O irá de a poco Entregando Microsoft Las nuevas funcionalidades De este sistema operativo Que en resumen Les puedo decir una cosa Hay varias Nuevas opciones Hay Microsoft Team Tiene nuevas opciones Hay una opción De backup De hacer un backup Ahora en OneDrive Que yo no lo tengo activado Para todas estas opciones Ustedes tienen que tener Una cuenta de Microsoft Si no la tienen No la van a poder utilizar Este de Microsoft Copilot Yo les voy a hacer Un tutorial Porque está muy muy interesante Y se alargaría más Este tutorial Y yo creo que no Le voy a hacer Un tutorial aparte Y las demás opciones Ya les digo Tienen que tener Una cuenta de Microsoft Para que las puedan Ustedes disfrutar Con una cuenta local No van a poder Mi conclusión Es que este sistema operativo 23H2 A pesar de que siempre Cuando Microsoft Saca una versión nueva Suele andar un poquito mal Este me da la sensación Que anda muy bien Incluso les puedo decir Que me parece Tengo la sensación Necesitando probarlo Un poco más Que anda mejor El explorador de archivos De Windows Sobre todo Que en la versión 22H2 Me parece El equipo Anda un poco más Ágil Me da esa sensación Y estas opciones De la barra de tareas Y todas las aplicaciones La verdad A mi me gusta mucho Y como no Tener la inteligencia artificial Aquí Ya en el sistema Con la cual Pues Vamos a poder hacer Muchas cosas Hasta aquí Este tutorial Espero que les haya gustado Y que les sea De utilidad Gracias a si Por favor Seguid suscribiendo Al canal Denle like Suscríbase Compartan en sus redes sociales Y también tienen el botón Gracias Por si acaso Quieran aportar Al canal Y al blog Tenemos el blog También tenemos El podcast de Anchor Así que ahí lo tienen Para que Para que nos puedan visitar Yo les voy a dejar Todos los links Para que puedan ir A descargar Las herramientas De Mostrarnos La de instalación De Windows 23H2 Se las voy a dejar ahí Siempre por la descripción Del video Los que entran Por el video Del canal de YouTube O de Odyssey En la descripción Siempre Están los links Nada más Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos escucharemos En otro tutorial Hasta la próxima Hasta la próxima